¡Suscríbete al canal! 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 mayo cumplió un año, la bebé de Cristin, pues miraba la foto de mi hijo y decía, Dios mío, los tenemos que encontrar. Entendemos, general, ese dolor que va más allá de un soldado, de un hombre con uniforme, es el de un padre, el de un humano, y todos, todos le decimos, general, gracias, gracias por esas horas y esa dedicación al frente de esa operación. General, gracias. Sí, muchas gracias. Igual, pues usted se da cuenta que somos humanos. Igual, usted se da cuenta que somos humanos. El uniforme, no es porque portan uniformes, son los más duros. Claro que hay una mística militar, ¿no? Pero también son seres humanos. Aquí escuchamos, seguimos escuchando, es muy importante lo que va a decir, le ruego lo escuchen. Al señor brigadier general, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. Son humanos, por supuesto que sí, y son esos hombres y esos uniformados que están allá y llevan un mes en la selva. Esos uniformados que en las carreteras nos protegen, general, y así como a usted se le quiebra la voz, a mí también tengo que decirlo, porque llevamos un mes con esa esperanza de encontrar a estos pequeños con vida. ¿Le parece si retomamos la entrevista y ese mensaje que usted nos quería dar? Entonces le decía, cuando mirábamos las huellas que nos han dejado esos cuatro menores y los comparaba con, por ejemplo, la foto de mi hijo cuando tenía un año, que Cristín cumplió un año, el 26 de mayo, simplemente a uno se le arruga el alma, a veces siente esa impotencia de cómo podemos encontrarnos. General, ¿usted cree que están vivos? Claro, si estuvieran muertos, que es lo menos que queremos, sería tal vez más fácil de encontrarnos, porque estarían estáticos y tal vez el olor y los animales nos orientarían donde se encuentran. Pues general, todos también creemos que están vivos y todos los esperamos para recibirlos y darles esa bienvenida a estos pequeños. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a todos, mantenemos la fe intacta, vamos a traer a esos cuatro menores al lugar donde deben estar. Dios nos bendiga y les pido que por favor, al Dios que sea, al Dios en el que crean, que le demos una oración y mandemos una buena energía para traer a esos cuatro menores al lugar donde deben estar. Dios nos bendiga. Muchas gracias. Ahí lo escucharon ustedes, el señor, a mi general Sánchez Suárez. ¿Sí ven? Así es. Y vamos a verlo si quieren muy corto aquí, señor también, brigadier general, escúchenlo en el terreno, ¿no? A esos 20 metros tenemos que irnos juntos llamando a Leslie con todo nuestro amor, pero para eso es que estamos nosotros. Ese es nuestro trabajo, hacer posible lo imposible. ¡Leslie! ¡Leslie! Gracias general, mi general Sánchez Suárez y gracias a los indígenas también que ayudaron a encontrar a los niños. ¡De estos se burlan! Van a ver ahora ustedes, como estos sinvergüenzas, están llenas periodistas, bueno, que se hacen llamar periodistas, no les importa un carajo, ellos no, ellos solo viven al son del dinero, lo que cuesta y lo que cobran y lo que pueden recibir. ¿Tienen alguna información? Venga, me da o no. ¿Para acá o para allá? Contratos, bueno, ustedes ya saben, todo ese, te maneja estos sinvergüenzas, porque el señor primero, el señor Daniel Samper, que se cree muy gracioso y es un tonto insufrible. Por favor, yo no entiendo quién va a ver a este señor. Es que ni escribe bien, lo van a ver ahorita, lo van a escuchar ustedes ahorita para que se hagan una imagen. Por favor, yo creo que hay muchos mejores en Colombia que este señor, sin ninguna duda, tienen el monopolio ahí, vaya, toquenlos, libertad de prensa, firman y chillan y lloran, como niñitas, libertad de prensa, y hacen lo que les da la gana. Ahí habla el infeliz este de desgobierno. Esa es la palabra que quieren montar todos estos periodistas sinvergüenzas, desgobierno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darnos el golpe de Estado. Eso es lo que quieren. Entonces el señor a mí amenazó, amenazó con, con con denunciarme, porque le saqué, que la mujercita, le dieron tres mil quinientos millones, con esas fundaciones que hacen de papel, que no hacen un carajo, no hacen nada, esas fundaciones de papel que yo les enseñaba aquí, y recibió, y ella la dura, y cuánto te ganabas. No me quisiste responder cuánto se ganaba. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos? Entonces el señor no cumplió. Entonces yo, yo, yo tengo aquí al Andrés de septiembre del 2022. Vamos a escucharle un poquito al Andrés del 2022, ¿vale? Un poquito nomás. Primero, yo no tenía nada que ver con Irene Vélez, no tengo nada que ver, es cosa aparte, no tengo ninguna vela en ese entierro, ¿vale? Entonces seguimos. Estos de cuentas petristas, muchas de ellas bots, promovieron la calumnia de que mi esposa hace parte de las nóminas paralelas de Iván Duque, y de que de esa forma Duque me tenía sobornado. Eran cuentas articuladas, con mensajes articulados y consistentes, en forma de lluvia, simultáneos, que provenían de órdenes colgadas en otras redes e incluso en cadenas de WhatsApp. Comentarios en los que dicen que mi esposa recibió 3.500 millones de pesos, por ejemplo. Contratos millonarios, multimillonarios. Sencillo. Aquí miente. Él dice y se ríe que 3.500 millones de un tweet de alguien que le hizo allí. Se los estoy mostrando, les muestro más contratos, yo los muestro más si quieren. Les voy a mostrar uno de 500 aquí. Aquí, miren, aquí está. Aquí está uno de 500 milloncitos. Ya está. Mírenlo, aquí está. Aquí está, mírenlo. Mírenlo, que cínico y mentiroso eres, mano. Eres un mentiroso, cínico. Más bien explica qué hicieron con ese dinero. ¿Qué hicieron con ese dinero? Porque el tema de ustedes es hacer la vuelta y no decir qué hacen con el dinero. Aquí hay otro, miren, lo voy a hacer más grande para que no diga. Mira, ahí está, Claudia García de 562 millones de pesos, ¿vale? Aquí está. Y me podría llevar todo el día sacando los contratos. Los tengo todos. Allí vieron ustedes. Contratos, con pruebas, no me puedes denunciar. Yena, no puedes, no puedes, porque tengo contratos. Yo hablo con la verdad, no con mentiras. Además, lo más preocupante aquí, para que ustedes se enteren, mis leones y leonas, para que vean bien informados aquí, este señor no sabe quién les dio esos contratos. Parte de esos contratos se los dio esta belleza. El señor Juan Carlos Gosaín Rognini, del cartel de la hemofilia, y es amiguito de él, amiguito, es amigo comprobado. Yo le saqué en el video, aquí están los videos, tweets, echándose piropos entre ellos mismos, y le da contratos a la mujer, que es sinvergüenza. Vamos a ver un poquito también del Andrés del pasado, sacando esa belleza, dándoles duro a estos sinvergüenzas que se disfrazan de periodistas, empresarios que se disfrazan de periodistas. Dice, Daniel Sampero Ospina, dice, si para vender libros ahora, hay que ser youtuber, me lanzo al ruedo. Aquí hay un, este es un video pues antiguo de Andrés desde septiembre, y aquí les muestro el tweet de los amiguitos que son, y le da contratos a la mujercita Claudia García, vas a responder el señor Daniel Samper, o tía Chachi. Esto fue cuando se lanzó de youtuber Daniel Samper Ospina, ¿no? Este es un tweet, miren abajo, miren abajo, aquí abajo, aquí está, le manda un tweet, su amigo íntimo, el que le dio la mayoría de contratos a su mujer, a la fundación que hicieron ellos, Fundación Semana, se llamaba, Fundación Semana. Juan Carlos Gosaín Rognini, bueno ya ahí está bien, Juan Carlos Gosaín Rognini, dice, Daniel Samper, de colección, hola soy Dani, y le responde el amigo, aquí le responde el amigo, entonces le dice, ja, 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 un abrazo, un abrazo, un abrazo al que le da contratos a la mujer, un abrazo, de frente y sin descaro, eso bonito, de frente y sin descaro, aquí está, no van a decir después que no son amigos, y esto ustedes dirán, bueno, es el bueno, es un gobernador, y él le da contratos, y vos Andrés, y te gusta molestar, hombre Andrés, pero resulta, ya contense, para los que van a venir aquí a tocarlas, o a los comentarios, sin argumentos, que con argumentos pueden los que quieran, el señor Juan Carlos Gosaín Rognini, entonces yo les muestro por aquí, miren esta belleza, miren, aquí está, miren, miren mis leones, de este no habla el impresentable Daniel, entonces, es gobernador Juan Carlos Gosaín, declarado responsable por el cartel de la hemofilia, el cartel de la hemofilia, ustedes recuerdan el cartel de la hemofilia, ya les explico el cartel de la hemofilia, no se me vayan a desesperar, entonces ya les explico lo entonces, ustedes vieron, aquí, así o más claro Daniel Samper, así o más claro, ese Andrés de septiembre del 2022, como que tenía razón, porque no llegó tu denuncia, o la mandaste en burro y no llega todavía, sinvergüenzas empresarios que se disfrazan de periodistas, entonces miren, miren, por aquí, también, bueno ya sabía, les expliqué ahí, no, que les dio el contrato a hemofilia, y si no hablan de los amigos que tienen corruptos y que les dan contratos, platica, y si no hablan, te quedas callado, montarle un video a tu amigo Ronini, a tu amigo el señor Juan Carlos Gosaín Ronini, montarle video, o qué pasa, esto amiguis que te da miles y millones de contratos y miles de millones de pesos, sinvergüenzas, reciben de contrato, reciben de las tonterías que hace, hace obras de teatro, que yo no sé el tonto que va por allá, bueno, discúlpenme, ¿no?, que van por allá a ver a este señor, es que de verdad, este, este tipo y este otro, ya les cuento, Daniel Coronel, Ana de Gran, ya les muestro cuando el coronel, el general, le espera su atalajada, estos sinvergüenzas, vale, entonces, si ustedes quieren, vamos por aquí, vamos por aquí, con, bueno, este es un, este es el, este es la miniatura de ese video, vale, mire, contratos, calda gracia, 3.500 millones, ahí vemos, ahí está, y no hiciste nada nunca, nunca hiciste nada, señor, nunca hiciste nada, entonces, es así, vamos por aquí, también les voy a enseñar por aquí, denme en un segundo, bueno, este es, esta es la esperanza, no, miren, 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 con esto se meten, estos infelices, se burlan, se ríen, y el general te ayudó a rescatar, miren esta foto tan impactante, miren la foto del niño, miren al bebé, miren a la fuerza aérea, nuestros militares, ayudando, y estos sinvergüenzas se ríen, estos, ¿qué van a saber de milicia?, ¿qué van a saber de amar si nunca han amado?, ¿qué van a saber de milicia?, no saben de nada, ahí los cogió el general y los atalajó para que afinen, miren, miren qué belleza, ¿no?, esto es del accidente, bueno, la avioneta, y aquí está la mujer, la mujer del señor este, Claudia García, y ahí está, ahí está, ¿dónde está tu denuncia?, entonces, miren, vamos, si ustedes quieren ahora, vamos a el tema donde el señor general los atalaja, ¿no?, los atalaja, los pone en su lugar, general de la República de Colombia, y le dice, yo mi presidente, ahí les habrá sido, yo creo, miren, pero primero escuchémoslos aquí, que me gusta, para que ustedes los escuchen, ¿cómo suenan?, es que estos son, no sé, Dani, si le quieres dar la palabra el general, jesusá, ojo aquí, youtube, facebook, saco verdades, con documentos públicos, aquí no van a venir, por favor, dejen de censurar la verdad, dejen de desmonetizar la verdad, dejen de atacar la verdad, que estos se van a venir con toda, yo hablo fuerte y duro pero porque yo amo a colombia la siento aquí en mi piel respeto a mis fuerzas militares hombre que dieron lo que sea a los indígenas que encontraron los niños por dios bendito ni eso respetan estos sinvergüenzas ganando millones y millones antes de ponerles el vídeo le voy a hablar de anna bejarano y la consentida la niña mimada del señor daniel sampel de daniel coronel que nos cuente tu papito cuando era verdad es porque está chillando y por qué le ha hecho chido a tu papito de ramiro jarano porque le hace así porque petro quiere que se destapen todos los archivos del das porque esta belleza el papá de bejarano web este fue dirigente bueno director del das y le ha chachi porque quieren abrir los archivos que tienes escondido ahí ramiro porque nadie los toca ramiro dejarán o el abogado hombre aquí está la voz que no le teme a nadie aquí estoy para denunciar y si hay algo lo denuncio qué miedo porque te da miedo te ha hecho a chi que suelten los los expedientes del das cuando asesinaban y chuzaban y lo que hacían lo que esos y chuzaban qué miedo ahora la consentía y que se cree la la que más bueno ya saben ustedes y también vieron por ustedes por aquí también ven miren abajo no sé ni si le quieres dar la palabra al general también ven ustedes hace gordito que está abajo que se llama iván serrano el señor periodista también ese es el mimadito también del coronel señor serrano tu denuncia dónde están me metiste por ahí en twitter que mi mi nombre que yo era que ni sé qué que tenía problemas judiciales te desmentí dónde estás sin vergüenza iván serrano más bien sabes que no me has entregado a mí no a la opinión pública el testamento de pisano aquí aquí está la entrevista con mónica que les dolió en el alma en el alma porque bien hecha yo creo que es el mejor uno de los mejores trabajos de este canal aquí búsquenla mónica sánchez aquí testamento de pisano aquí la verdad nada más que la verdad ahora que termine vídeo lo buscan entonces si quieren o la dejo aquí abajo en el link en la descripción entonces miren más bien serrano qué pasó con el vídeo que le hiciste a la entrevista completa entrégalo desde que entraste a la casa o desde que lo llamaste hasta que sales entrégalo porque lo escondes si no escondes nada es que nada debe nada teme pero tía chachín no lo entregas no entrega entrega a ver qué te dijo el señor pisano es que es así son sinvergüenzas tapan la verdad esto les importa la verdad un carajo los importa el bien para ellos qué contrato la pauta que te dieron a noticias uno sinvergüenzas descarados no tienen sangre en la cara y todavía se ríe el iván serrano allí si lo vieron y daniel coronel pues esto ya saben hombre un empresario que se hace pasar por periodista hombre ya aquí lo denuncian mil veces con su amiguito carrillo el procurador le hicieron la vuelta al gobernador de cauca me ha respondido no me ha denunciado no porque yo hablo la verdad con contratos y todos no lo hicieron un carajo porque te soltó la lotería del cauca lotería de bogotá es lo que te gusta daniel coronel vamos a ver cuántos padres son tres moscas daniel coronel así con estas llenas así es todo con estas llenas pero vamos a ver ahora sí creo que no me queda nada en el tintero vamos a ver por aquí al señor general domesticando amansando atalajando a estas llenas vamos a verlo mi chica la quiero decir lo siguiente yo yo entiendo la sátira y otras variaciones literarias y el periodismo etcétera pero me siento muy incómodo me siento muy incómodo en este espacio yo soy general de la república mi presidente es el doctor gustavo petro él es mi comandante nuestro comandante de las es el comandante supremo de las fuerzas armadas pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio no ni más si con todo gusto volvemos o buscamos otro espacio pero no voy a estar en este en este espacio donde se traten temas diferentes a los cuales ustedes muy gentilmente me han tenido miren la sonrisa miren la sonrisa cínica de daniel samper ospina miren lo miren la sonrisa miren la sonrisa de ese de esa llena llamada periodista miren lo pero es que ustedes tienen que ver aquí yo les voy a poner muy rápidamente muy rápidamente el tema de la columna porque esto nace en una columna una columna desastrosa ruin sinvergüenza habla de coca del presidente este man habla unas tonterías yo se los voy a poner rápido porque no me aguanto a este señor para que ustedes tampoco sufran pero entiendan de verdad como es la vuelta escúchenlo a este señor lo que habla del presidente lo que dice del señor presidente se escudan en el periodismo y dejan de ver y habla la palabra del gobierno entiendan entiendan escuchemos yo sé que va a ser un poquito insufrible pero está está muy rápido escuchémosla para que entendamos por favor se llama ideas para que petro le punta y dice así no ha sido una semana fácil para el gobierno laurita sarabia no sólo perdió el puesto sino más grave aún nada que consigue niñera porque conseguir niñera cada vez es más difícil no nos digamos mentiras lo puede confirmar el mismo presidente de la república que desde que despidió a la propia laurita tiene la vida convertida en un caos se siente solo el palacio sin la jefe de gabinete sin la nodriza presidencial nadie responde los chats nadie responde el teléfono nadie responde son unos irresponsables y sin un adulto juicioso que convierta en memorando ese huracán de ideas que brota limpio de la boca magna del jefe máximo y sin un polo a tierra que le lleve la agenda y le deje un vaso de agua en la mesa de noche el presidente sobrevive a la catástrofe doméstica como puede su agenda está tan descontrolada que incluso llegó al punto perdón su agenda está tan descontrolada que incluso llegó puntual a la marcha del miércoles para dar su discurso y qué discurso señores vaya pieza primero legó a la posteridad un par de frases semejantes al célebre grito de a la carga de gaita en evidente alusión al senador álex flores enunció tienen un presidente que no se orina en los pantalones y mejor así porque ya no tiene niñera para que lo cambie y luego agregó a mí no me inviten a las bacanales de los banqueros a mí inviten a una cerveza en la esquina la pregunta es y por qué hemos de invitarlo porque no paga cada uno su cerveza como enseñaba luchito corazón pues porque no ha girado los subsidios dependen de la directora del departamento de prosperidad social cielo rusinque que durante la jornada comparó a petro con el ex protagonista jaider villa porque ese es nuestro nivel y ese es el nivel de jaider villa como sea una vez más el protagonista humano tiene razón puede haber algo peor que una bacanal con luis carlos sarmiento y los hijos de ardila por poner cualquier ejemplo existirá algo más aburrido los imagino con la franela y las medias templadas sobre la pantorrilla sentado cada uno en su sillón mientras suena una pieza de brams y comen uvas y lanzan instructivos a los participantes es gente que no se ensucia gente que señala con un palito en tal caso es mejor tomarse una cerveza en la tienda de la esquina en completa soledad aún con el riesgo de que llegue el presidente pida que uno le gaste cerveza que desgaste sin ahorita sarabia pues el palacio es un desastre nadie sabe dónde están los edredones de pluma de ganso la espada de bolívar apareció inexplicablemente en el baño hay huesos de chivo abandonados en los sofás y el presidente tuvo que amarrarse los tenis que doña verónica utiliza para pasear por las comisiones del congreso porque no aparecían los terragamo uno estaba en el cuarto de nicolás y el otro resultó en el cuarto del otro nicolás y sin embargo sin embargo es el gobierno del cambio en el cual muchos todavía creemos sí puede parecer extraño que una niñera haya tumbado a los dos funcionarios de mayor confianza y que uno de ellos a su vez destroce la gobernabilidad del presidente y acto seguido se disculpe porque todo se trató de un asunto de copas pero quién no se ha pasado de tragos alguna vez quién con dos whiskys de más no ha propiciado un golpe blando incluso blando suave y placentero como los productos digestivos de natural tres y quién en fin no ofrece una entrevista en que sugiera que el presidente mete cocaína como lo hizo armandito bené tiene unas declaraciones posteriores que levantaron polvo por decirlo así armandito el hombre que tiene en vivo al gobierno porque la obra salavia le puso a esperar tres horas para hablar con el presidente si se hubiera citado en la tienda de la esquina con una cerveza otra sería la historia me permito entonces pedir calma el país atraviesa un gran momento por más de que esta misma semana dos medios hayan confundido en su titular el delito de sedición con el de seducción error apenas normal cuando no cobre a los miembros de la política del amor y por más de que se hayan revelado los audios con los que armandito benedetti puso a temblar al presidente tan pronto como los escuché en se entregar al gobierno la idea de fabricar un diccionario benedetti español que permitiera suavizar las acusaciones por un lado y a la vez subir el nivel del debate el único programa de bilingüismo del país no puede ser finalmente con la lengua suajil que donde armandito dice comillas exploté por la maricada de tu mamá comillas se lea el vaso se me conmueve paciencia y no sólo de ron que donde dice comillas si fuera por un problema de cocaína tu jefe que hace ahí diga comillas el presidente a veces se pasa de la raya cuando trabaja de noche que donde dice comillas prada se robó todo el ministerio de la con la mujer se afirma los prada son un gran matrimonio de servidores públicos que no hable en fin de comillas hijo de puta de hijo de puta de prisa sino a los cómodos de un señor que tenía afán y que cuando grita comillas no me joda no lea en época de campaña prefiero irme a canales con polémicos empresarios a tomarme una cerveza en la esquina pero el jueves se supo que el embajador abandonó el país no por amenazas como habían afirmado sino para asistir con sus hijos para ver a la para ver la final de la champions league y ahí cambié mi percepción sobre él y ahí un hombre serio me dije primero lo primero al fin alguien sensato no permite que la crisis le impida reconocer las prioridades de la vida y eso es loable por más de que dentro de ocho días semana publique los audios en que insultó a guardiona desde la tribuna con la credibilidad recuperada tras su viaje a la final de la champions temo ahora que armandito hable de nuevo y lleve al traste al gobierno del cambio por eso mi deseo es que tanto él como el presidente petró superen cualquier diferencia en ello está el futuro de la patria que se tomen una cerveza en la tienda de la esquina lleven una moda de pantalones por si acaso aparecen los flores que inviten a la niñera mar elvis que es todo menos que paradoja una moda y que pueda y que puede tener sencillo para pagar que recuperen los servicios de la ahorita sarabia para que alguien responda a los chats presidenciales y tiene los huesos de chivo y que en medio de esta nueva hora de concordia saquen adelante un gobierno de película así se trate de una película protagonizada por jayder villa esa pues fue mi columna de hoy no será ni si le quieres dar la palabra al general no señor no señor va a preguntar a ese verdad general aquí escuchan ustedes al señor coronel miren la carita que pone piensan que le va a dar la exclusiva porque le va a dar la chiva si va a hablar va a hablar va a hablar él pensó que iba a caerle encima el presidente o qué pensaría pero no esperabas que te atalajara no y miren la cara de esos sinvergüenzas miren de la cara de las llenas mírenlas quiero decir lo siguiente yo entiendo la sátira y otras variaciones literarias pero me siento muy incómodo me siento muy incómodo en este espacio yo soy general de la república mi presidente es el doctor gustavo petro él es mi comandante nuestro comandante de las es el comandante supremo de las fuerzas armadas gire les debe de arder no cuando dice mi presidente ese pomada y en las pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio no ni más si con todo gusto volvemos o buscamos otro espacio pero no voy a estar en este en este espacio donde se traten temas diferentes a los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar ni esa carita de sobrado de daniel sampero espina hasta que mete la cuchara miren lo de sobrado de soberbio ni más faltaba general no sabemos perfectamente que que los atalajó los puso en su lugar sinvergüenzas llenas empresarios del periodismo ahí los atalajó un general de la república saludo especial para mi general sánchez suárez así es que se hace así es que se trabaja que no son temas para que trate un general de la república son temas políticos y son temas de sátira y formas de abordarlo pero pero de ninguna manera vamos vamos a pedirle opiniones a usted sobre pero me siento muy incómodo así si van a ver otras lecturas de artículos están enfocados en esa misma línea yo le agradezco y buscamos otro espacio no señor no 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 va a haber más vamos a hacer una última ronda de preguntas y agradecerle su inmensa generosidad de haber estado con nosotros hoy en en los danieles entonces iván serrano inicialmente general allí lo escucharon ustedes al general sánchez suárez brigadier general de la fuerza aérea de los comandos especiales de nuestras fuerzas militares miren ustedes lo ven yo no tengo que hacer nada más ustedes lo ven ustedes ven que el talante de este señor daniel samper ospina del señor daniel coronel del señor dan daniel samper pisano que también estaba riendo es el patriarca de los samper ahí está que es el más duro del universo nunca tuviste competencia hicieron lo que quisieron eso es lo que no tienen y la señora navejarán no la niña mimada de coronel ahora el señor iván serrano que calla con el testamento del señor pisano que lo vendieron y no me van a demandar por decir que lo vendieron ni no iban a denunciar a mónica no lo hicieron sinvergüenza sinvergüenza porque allí deberían entregar el vídeo hágalo hermano hágalo 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 y a la esposita claudia garcía del señor daniel samper que que hizo con la plata que hicieron con la plata segunda vacaciones oa pasar rico a nombre de la vejita con avi del pueblo colombiano sinvergüenza yo no sé de verdad como como gente y tiene seguidores este sinvergüenza y tiene por allá teatro obras de teatro yo no sé yo creo que no le gastaría ni un centavo es que fuera gracioso pues tal vez fuera pero no es gracioso es insufrible es inmamable si el general lo dijo me siento incómodo aquí pues claro no se va a sentir incómodo con esas hienas allí yo que fuera de una me siento incómodo o no son llenas díganme ustedes son llenas o no son llenas no sea ni si le quieres dar la palabra al género qué cosa de verdad volver el tema tan bonito tan de esperanza para que nos una colombia en una mierda como éstas estos honestos el talante estos sinvergüenzas entonces miren leones y leonas les agradezco muchas gracias ya saben que aquí andrés rivera de la verdad nada más que la verdad habla lo que otros callan gracias por estar aquí conmigo gracias por estar aquí no se olviden 399 25 06 su apoyo unas kirla en x muy importante así sea un poquito es un equipo para mí aquí es importante y ustedes saben que la situación de este canal usted ya lo sabe otra cosa síganme en las redes sociales en nuestras redes sociales tick tock en instagram en facebook los de facebook youtube youtube facebook no se olviden darle me gusta que les cuesta si les gustó el vídeo de él es me gusta es importante comenten me encanta leer sus comentarios a veces son muchos y no alcanzó pero la mayoría los leo y les doy mi corazoncito si me gustan por favor la verdad nada más que la verdad puntocom campanita roja darle para que lleguen notificaciones porque a veces youtube se no va conmigo y facebook también y no les llegan notificaciones vayan a la página la verdad nada más clara puntocom y allí podrán podrán que les lleguen las notificaciones porque yo subo también a la página los vídeos al mismo tiempo que subo a youtube a todo y para que les lleguen las notificaciones es muy importante y mi canal de telegram importantísimo aquí debajito está vayan ahí dice canal de tele hay redes mis redes de la verdad ahí van y canal de telegram y pulso van a tener que ahí estamos más juntitos estamos más cerca nosotros ya les agradezco a todos ustedes muchas gracias de verdad que aquí tenemos a un general de la república aplacando domesticando unas llenas que dicen ser periodistas gracias a todos ya me disculpan por hablar un poquito quedados porque estoy en un tratamiento ontológico los quiero mucho se cuidan y ustedes ya saben que aquí en la verdad nada más que la verdad si hablamos lo que otros callan los quiero mucho y no son periodistas no son periodistas son empresarios y son hienas no sé ni si le quieres dar la palabra al general no no